Confiando en que el tiempo cambie y abril no finalice con lluvias, siguen presentándose actividades que forman parte de la Feria de los Sabores 2010. Una de ellas, la promoción de los pistachos, tuvo un avance el año pasado con unas jornadas técnicas sobre cultivo ecológico. También se realizó una experiencia gastronómica con la elaboración de platos basados en este producto. La Feria de los Sabores, en definitiva, pretende trasladar los productos y la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, trasladarlos al consumo habitual, al consumo cotidiano, y uno de los canales, obviamente, es la cocina, la gastronomía. Los platos elaborados el año pasado se encontraron con la aceptación del público y el mismo cocinero, muy interesado en la nueva cocina, se ha preparado para esta feria nuevas variantes de platos basados en este producto, el pistacho, producido mediante agricultura ecológica. Según la Asociación de Cultivadores, el pistacho se cultiva bien en la comarca manchega por sus especiales condiciones de temperatura y la falta habitual de humedad. Quiero decir esto porque el pistacho se da muy bien en nuestra región, en nuestra zona, en concreto, en la comarca de La Mancha, pero no se puede dar en las zonas próximas a la costa por el alto porcentaje de humedad. Entonces, creemos y por eso divulgamos el cultivo del pistacho por toda nuestra comarca, porque consideramos que es una zona idónea. La Asociación de Cultivadores de Pistacho Ecológico contará por primera vez con un stand en el recinto ferial de la Plaza de España, porque el año pasado se quedaron fuera. De este modo, esperan acabar con el desconocimiento sobre este producto muy extendido en otras gastronomías mediterráneas, sobre todo en el norte de África y Oriente Próximo. La degustación de platos basados en el pistacho está prevista para la mañana del domingo 2 de mayo, en el pasaje de la Plaza de España.